La realidad de muchos delincuentes hoy en día es hacerse pasar como clientes y distraer a los vendedores en los negocios para poder sustraer mercadería. Este es el caso de tres sinvergüenzas, entre ellos una anciana que logran su objetivo en una tienda de diriomo. En un video que dura 45 segundos se muestra a dos mujeres y un hombre. Estos tres sujetos se hacen pasar como que si fueran clientes normales consultando por los precios de prendas de ropas. Posteriormente se observa en el clip como el hombre distrae a la vendedora y una de las mujeres con una camisa en su mano la usa como escudo para tapar a la anciana que rápidamente toma una pieza de ropa y la introduce en su cartera. Cuando piensan que van a ser descubiertas por la vendedora que voltea al instante que están guardando lo robado, la mujer inteligentemente le pregunta por otra pieza de ropa para continuar con la distracción. Ella hace todo eso para que la anciana sinvergüenza logre esconder muy bien el botín. Una vez que obtienen lo robado, se hacen como que si están viendo más productos y ropa para no levantar sospechas. Los delincuentes se dan cuenta que hacer un segundo golpe es más difícil y deciden retirarse como si nada pasó. Es importante que los dueños de negocios y emprendedores estén alerta y no confíen en nadie, ya que la delincuencia busca nuevos métodos para cometer robos descarados. En Crónica TN8, Xochitl Espinosa.